SER. Podcast. En la cadena SER. Hora 25. Aymar Bretos. Antes que nada vamos a volver a la calle Ferraz en Madrid, donde miles de personas vuelven a concentrarse a esta hora en torno a la sede del PSOE por octava noche consecutiva. Se cumple hoy una semana desde que comenzaron estas protestas ante las sedes socialistas. Es verdad que Alfonso Ojea empezaba a llover y, claro, hay prioridades. La de no mojarse está bien arriba. Está claro, está claro. Ha empezado a llover esas 4.000 personas. Nosotros creemos, por lo que estamos viendo, que son algunas menos porque la lluvia recia. Tampoco es que sea una lluvia muy potente, pero está haciendo que muchas personas vayan marchando. Lo que nos preocupa, como nos lleva preocupando desde el inicio de esta semana, es que Aymar ya han tomado la primera fila de la protesta los más radicales como todas las noches. Aunque eso sí, hay que reconocer que no son tantos como anoche y, de hecho, ni siquiera la policía todavía se ha colocado los cascos ni ha sacado los escudos. Pero la curiosidad de la noche es que uno de ellos se ha subido a un semáforo, muy arriba del semáforo, por encima de las luces, y ha desplegado una pancarta en la que se ve una cara de Pedro Sánchez con la palabra obedece. Creo que se escuchan perfectamente los gritos y eso es lo que hace que, bueno, en algunos momentos el griterío también arrecie, como la lluvia. Pero por ahora la situación tranquila, preocupante, sin duda, que estos elementos ultraderechistas radicales se hayan situado como todas las noches, en primera fila ya, han echado a las personas, evidentemente, más pacíficas. Y continuos son los gritos contra el Partido Popular, que los militantes o seguidores del PP están situados en una zona de esta calle Ferraz y los que no lo son, evidentemente, los más radicales en el otro lugar que les increpan. Vamos a esperar. Como digo, la policía todavía no ha realizado ninguna acción. Siguen en situación de preventivos, pero como digo, no se han puesto ni los cascos ni los escudos. Pero contra el PP, Alfonso, ¿por qué o con qué cánticos? Bueno, llegan a gritar que, ¿dónde está? No se ve al gallego del PP. Ese es el grito que estamos escuchando mucho más en estos últimos minutos. Ha sonado durante toda la tarde, pero ahora ese grito es el principal. Muchas banderas de España, preocupantes también porque han recortado el escudo monárquico y eso significa que esas banderas en señas nacionales las están portando personas que, evidentemente, no son del bloque, podríamos decir, democrático, sino de los grupos radicales. Realmente, quien llevan estas banderas son grupos como la falange y también como democracia nacional, contrarios totalmente a la monarquía y, por lo que parece, republicanos. Alfonso, volvemos contigo luego. Gracias. Fuerte abrazo. Hasta luego. Por cierto, Interior ha abierto ya una investigación a la Asociación de Guardias Civiles, que es minoritaria, pero es una asociación de guardias civiles que hoy ha emitido un comunicado diciendo que están dispuestos a derramar la última gota de su sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y de su ordenamiento constitucional. Estamos hablando de fuerzas de seguridad, miembros de las fuerzas de seguridad españolas, gente con licencia de armas. Interior ha abierto ya una investigación para saber quién está detrás de esa asociación, a quién representa, a quién ha emitido el comunicado y qué pretende. Vamos a entrar ahora en el análisis de las protestas, de su evolución y, sobre todo, de la suma de 179 votos a favor que se ha garantizado hoy el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez la semana que viene, que son siete más de los que necesitaba. Al final, está en el acuerdo hasta Coalición Canaria, que se desmarca de la amnistía, pero que sí votará a favor de la investidura de Sánchez. Frente a los tres partidos que votarán en contra, ocho partidos votarán a favor. Y eso, llamando partido a sumar, quiere decir, sin diseccionar todos los partidos que forman sumar. Es una curiosa definición de dictadura. Mayoría absoluta en primera votación de investidura y con el apoyo de ocho partidos, ocho grupos, cada uno de su padre y de su madre. Algunos tan peligrosamente radicales como el PNV o como Coalición Canaria. Por cierto, a esta hora de la noche conocemos ya el literal de la pregunta que Junts plantea a sus bases en la encuesta interna, en la consulta interna de este fin de semana, que es, ¿ratificas el acuerdo firmado en Bruselas entre Junts per Cataluña y el PSOE, en el que se establecen tanto las condiciones como los mecanismos para la resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado español, y en el que plantearemos un referéndum de autodeterminación? Esa es la pregunta de Junts a su militancia. Lo analizamos todo esta noche en unos minutos con Juan Manuel de Prada. Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Lola García, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Fernando Garea, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hora 25. Lo importante es hacerlo. Es hacerlo, efectivamente. Lo importante es hacerlo, eso le decía Andoni Ortúzar a Pedro Sánchez, que le daba la razón, por cierto, mientras firmaban juntos el acuerdo por el que Sánchez amarra ya 179 votos para su investidura en un bloque en el que hay de todo, para bien y para mal, para bien por lo que implica de transversalidad política en la suma parlamentaria que va a apoyar el gobierno de este país, y para mal por lo que implica de conjunción de intereses encontrados, incluso enfrentados dentro de esa suma parlamentaria, muy enfrentados algunos. ¿Cómo lidiar con eso durante toda una legislatura? Bueno, primero que haya legislatura, que hasta que se vote con toda probabilidad el jueves todavía queda mucho por ver. Para empezar, lo que tenemos que ver, lo fundamental, el literal de la ley de amnistía, ¿quién la firma? Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Esas alianzas van a permitir a Pedro Sánchez sacar adelante la investidura en primera votación. El candidato ha amarrado el apoyo de ocho partidos que suman 179 diputados. Desde Rajoy en 2011, ningún aspirante a la presidencia lograba ser elegido por mayoría absoluta. El último de los grupos en cerrar el acuerdo ha sido el PNV, al que los socialistas han querido dar un trato diferente, al menos en la escenificación, porque el de los headsales ha sido el único pacto de entre los socios parlamentarios, firmado directamente por el presidente en funciones, que se compromete, entre otros asuntos, a avanzar en las transferencias de competencias pendientes, incluida la gestión del régimen económico de la seguridad social, o a iniciar una negociación sobre el reconocimiento nacional de Euskadi que pueda dar lugar a un nuevo estatuto dentro de los cauces que fija la Constitución. Los nacionalistas vascos, que darán a Sánchez estabilidad durante la legislatura, utilizaban esta metáfora para poner en valor el acuerdo a varias bandas. Si estos compromisos se van cumpliendo, nosotros vamos a estar a las duras y a las maduras. Es un gran desafío para Pedro Sánchez y su equipo ser capaz de meternos a todos en una misma trainera y que los remos vayan todos en la misma dirección. Ortuzar ha defendido también la ley de amnistía pactada con Junts, reconociendo una cierta labor de intermediación. Ha mantenido varias reuniones con el propio Puigdemont, una norma que Coalición Canaria no va a respaldar. En nuestro documento queda recogido que no apoyaremos la amnistía. Pero que no va a impedir que su única diputada, Cristina Valido, también apoye la investidura de Sánchez a cambio de lograr avances en lo que denominan la Agenda Canaria. Su voto no era decisivo aritméticamente, pero sí políticamente, porque los socialistas rompen así el bloque que armó Feijó en su intento de investidura y dejan solos en el no a PP, UPN y Vox. El Partido Socialista demuestra que tiene capacidad de pactar con todo el arco parlamentario que no está representado por la derecha y por la ultraderecha. El círculo de la investidura está cerrado. Tras dos semanas de agonía para el PSOE, solo falta que la presidenta Armengol convoque el pleno para la semana que viene, aunque antes los grupos tendrán que registrar y dar a conocer los detalles de esa ley de amnistía, que ha sido la llave que va a permitir a Sánchez revalidar el gobierno de coalición. Por lo tanto, con PNV y coalición canaria se completa el bloque 179, algo que parecía políticamente muy complejo. Veremos incluso si es bloque. 179, ahí contamos a coalición canaria. Coalición canaria va a estar yendo y viniendo. Veremos. Pero parecía algo muy complejo el conseguir esta suma de votos favorables con tres de sobra para la mayoría absoluta, ocho de siete de sobra para una mayoría simple. Algo que parecía políticamente muy complejo y para lo que el PSOE ha decidido pagar un precio político alto porque calculan que les compensa. A ellos, ellos dicen que a quien le compensa es al país. Fernando Garea, tu análisis. Bueno, como tú dices, es un éxito de negociación porque el resultado es lograr esta investidura que en el mes de julio parecía muy muy difícil y ha conseguido combinar las traineras que dice Ortuzar y que explica muy bien. A partir de ahí, es verdad que también se consiguen objetivos positivos. Uno se integra a partidos, digamos, fuera del sistema y de la constitución en muchas cosas de sus actuaciones y que se consigue esta estabilidad. Lo que ocurre es que yo creo que a veces la forma que se utiliza para conseguir esos objetivos no justifica cómo lo hagas. Y desde luego hay algunas cosas en el acuerdo, especialmente el acuerdo con Junts. Algunas me generan dudas y otras me dejan directamente perplejo. Por ejemplo, que un acuerdo entre dos partidos políticos para una investidura o para una legislatura necesite un verificador extranjero, sinceramente me deja muy perplejo. Que cada mes se vayan a reunir para verificar y evaluar la marcha de esas negociaciones. A mí me parece que, digamos, que excede el parlamentarismo para convertirse en otra cosa más, otra cosa distinta, que desde luego no sé si hay muchos precedentes más allá, y no quiero por supuesto hacer ninguna comparación, primero en conflictos entre Estados, que sí que a veces se utilizan estas figuras, o disolución de grupos terroristas, como ocurrió con Nieta, con Elira o con las Farc. A mí que se utiliza un verificador para un acuerdo parlamentario y político y que además se reúna fuera de España por las circunstancias en las que estamos, me parece muy llamativo. Me sigue pareciendo incomprensible también el relato que se hace en el acuerdo de los hechos en Cataluña en los últimos años, que es esencial. Me sigue pareciendo también muy llamativo la mención al lawfare en ese acuerdo y ese confuso párrafo que creo que el Partido Socialista, aunque intenta aclararlo, lo mantiene ahí, y además mantiene una comisión de investigación en la que cabe este tipo de circunstancias, y luego sigo teniendo muchas dudas sobre la amnistía, especialmente una amnistía pactada bajo la presión de que sea un precio para votar una investidura. Todo eso me genera muchas dudas. En el resto de acuerdos, yo creo que el PNV demuestra que sabe negociar, que además tiene mucha experiencia, que es el partido de los que ha pactado con el gobierno que más tiene. He visto mucho escándalo por lo de la gestión económica de la seguridad social, pero eso en realidad está en el Estatuto Vasco desde hace muchos años. Cuarenta años. Claro, de hecho era un tema que se iba aplazando, se proponían todas las negociaciones, a veces se ha llegado a acuerdos sobre ello, y se ha ido aplazando. Veo algún conflicto para el futuro en lo de la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los nacionales, digo conflictos con los sindicatos, los sindicatos mayoritarios y estatales, que digamos no están muy de acuerdo con eso. De hecho, esta fue parte de la fricción enorme entre el PNV y los partidos del gobierno para la reforma laboral y por la que el PNV termine votando en contra de su día. Y ahora se le concede lo que hace dos años se le negó. Lola García, tu análisis. Bueno, yo creo que efectivamente la comparación, la metáfora que ha hecho Ortuzar es impecable, es el mejor haciendo este tipo de comparaciones, de metáforas, y realmente van a tener que remar todos a una y sin darse unos a los otros, ¿no? Porque hay algunos que están unos al lado de otro mirándose de reojo. O sea que todo eso va a ser muy complicado. Creo que de todas formas, de aquí al menos hasta las elecciones catalanas, por lo que respeta Junts per Catalunya, pues es un camino que ha costado mucho decidir y que no va a tener marcha atrás. Por tanto, yo creo que puede haber una cierta estabilidad durante un tiempo, al menos la mitad de la legislatura. Después ya veríamos. Pero bueno, también la anterior legislatura, recordemos que empezamos también diciendo que entraba Podemos y todo aquello parecía también muy inestable, así que no se sabe. En cuanto al pacto con Junts, pues yo es que hoy viendo el acuerdo con el PNV, que efectivamente sabe negociar muy bien, pensaba qué habría pasado si Junts hubiera puesto sobre la mesa que quiere la gestión económica de la seguridad social. Creo que muchos habrían rasgado las vestiduras y no se las rasgan cuando las propone el PNV. Por otra parte, es una cuestión que puede acabar extendiéndose a más comunidades, porque también está en otros estatutos de autonomía. Y sobre la amnistía, que hubiera sido mejor por consenso, sí. Que el texto del acuerdo contiene párrafos realmente rocambolescos, como lo del lawfare, que yo creo que está escrito así, para que no se entienda, porque no va a ir a ningún sitio, porque es que no tiene recorrido. Que se le ha concedido a Puigdemont trocitos de discurso como la referencia a los decretos de Nueva Planta, que es una de sus obsesiones, bueno, me parece todo bastante menor comparado con la posibilidad que se abre de que Junts vuelva a un partido que es muy importante en Cataluña y que ha sido muy importante la gobernabilidad de España, vuelva a la actividad política, constitucional, normal, legal, y por las vías democráticas y legales habituales. De Prada. Bueno, vamos a ver, coincido en general con lo que ha dicho Garea. Hay un pasaje en un diálogo de Platón, Las leyes, en su libro décimo, en donde dice Platón que el mayor enemigo de la polis, el mayor enemigo de la ciudad, o del Estado, diríamos, es aquel que esclaviza las leyes sometiéndolas para beneficio de una facción. Y eso es lo que hace exactamente o lo que va a hacer Sánchez. Y Platón llama a este político o a este gobernante el tirano de las leyes, el tirano de las leyes, es decir, aquel que no legisla para el bien común, sino que legisla para beneficios sectarios, para beneficios particulares. Todas estas cuestiones del llamado lawfare o lo del mediador, de alguna manera son corolarios naturales, es decir, una ley de amnistía lo que significa básicamente es reconocer que España es un país en donde no existe justicia, en donde el derecho, el ordenamiento jurídico, castiga a quienes son inocentes, en donde el derecho está hecho para reprimir conductas que no son criminales. Y a mí esto es lo que me parece muy grave. A mí esto es lo que me parece muy grave. Luego, claro, reconocer un mediador o hablar de que en España la justicia está politizada y está al servicio de intereses ocultos, abundan lo mismo. Abundan lo mismo. A mí me parece verdaderamente dramático que para obtener una investidura se arrastre el nombre de España y de nuestro régimen político. A mí me parece verdaderamente asombroso y que esto se acepte con naturalidad. no sé hasta qué punto podemos llegar. Cuando dices esto muchas veces dicen ¿pero entonces tú qué quieres? ¿Que se pudran en los independentistas? No, no. Existen muchos procedimientos para llegar al indulto. Se pueden reformar las leyes y aplicar un principio de retroactividad que sea beneficioso para aquellos que fueron condenados por leyes más severas. Se pueden hacer muchas cosas, pero desde luego desde luego proclamar ante el mundo proclamar ante el mundo que España es una tiranía donde las personas inocentes son condenadas y además y además mostrarlo en diversos ámbitos reconociendo que efectivamente se necesita un mediador porque en España pues somos tiránicos y tratamos de aplastar a los demás o diciendo que no existe separación de poderes porque los jueces están al servicio de intereses ocultos. A mí esto me parece dramático. Sí, yo ya he dicho antes que me parece importante el que se exhiba como logro la estabilidad y que se acaba la unilateralidad por parte del independentismo o lo que quedaba del independentismo por integrarse que era Junts. Lo que ocurre es que debemos ser conscientes que hay un cierto engaño, quiero decir, que es un poco trampa en el solitario. Me explico. La unilateralidad. Yo creo que hace tiempo que el independentismo todo, incluido Junts, está fuera de la unilateralidad pero no está fuera por convencimiento, está fuera porque no tiene suficiente fuerza para llevarlo a cabo. Es decir, por la vía de hechos. Hasta hace poco, por cierto, escuchábamos en la campaña electoral al presidente del gobierno en funciones entonces candidato alardeando con razón de que Cataluña ya no estaba en la campaña y no era un tema de campaña. ¿Por qué? Porque el independentismo cada vez tenía menos fuerza electoral, cada vez tiene menos apoyo, cada vez además estos dos partidos eran más rechazados en la calle cuando, por ejemplo, se celebraba la diada. Es decir, es indudable que ahora en el acuerdo reconocen que todo tiene que ser mediante pactos y que incluso se remiten a la constitución para un hipotético referéndum, pero es que lo hacen porque no tienen más remedio, porque ya no tienen fuerza para llevar a cabo una acción unilateral, porque además en el 17 se les cayó algunos de los mitos que ahora se nos han olvidado pero que entonces manejaban como aquello de las empresas no se van a ir, Europa nos va a apoyar, todo eso se cayó y se han dado cuenta que no tienen fuerza para llevar a cabo la unilateralidad, por tanto no hay una renuncia digamos voluntaria es que hace tiempo que están fuera de esa unilateralidad por obligación porque no pueden llevar a cabo un proceso como este, al menos de momento porque aunque hayan firmado este acuerdo creo que estaremos de acuerdo con que ha imperado ya en la política española el cambio de opinión y no sabemos cuánto tarda esta opinión y cuándo se puede cambiar y me refiero a personas concretas y respecto a la estabilidad el propio acuerdo remite a la marcha de esas negociaciones y esos acuerdos que por cierto verificará el verificador valga la redundancia extranjero lo cual insisto me parece una cosa que me deja me deja perplejo los verificadores porque va a ser un grupo de personas bien, bien me da lo mismo no, no, sí, sí me da lo mismo me parece una cosa absolutamente estrambótica eso y creo que lo que me deja perplejo es que no nos asombre que se haya pactado eso pero además esa estabilidad va a estar condicionada también por acontecimientos antes hablaba de algunos Lola que va a haber en la legislatura por ejemplo las elecciones vascas PNV y Bildu se juegan mucho en esas elecciones y son las traineras de esta carrera y no tienen que chocar los remos luego hay unas elecciones europeas que es verdad que no decide nada no decide gobierno pero digamos que es una especie de macro encuesta en la que se va a medir cuál es la situación de real del gobierno y de Pedro Sánchez y que sí que puede tener un significado en esa estabilidad en la que por cierto cabe la posibilidad también posibilidad de que Podemos vaya a su vez en esas elecciones europeas con una candidatura propia y el grupo Sumar tenga sus problemas también hay otro acontecimiento posibilidad enorme claro hay otra sí pero eso afecta la estabilidad también hay otro acontecimiento a final de año que son las elecciones catalanas de las que hablaba Lola en la que la trainera de Junts y la trainera de RC fíjate si van a si van a competir por tanto aceptemos la estabilidad y la renuncia a la unilateralidad pero sepamos que hay un poco de cartón piedra detrás Lola a ver antes se hablaba de intentar cambiar las leyes y la retroactividad eso ya se ha intentado de hecho se intentaba eso con el cambio del código penal precisamente para que no ingresaran en prisión decenas de personas digamos de cargos intermedios de la administración catalana que tienen causas pendientes todavía y que son los digamos los directores generales o los colaboradores inmediatos de los que han sido indultados eso se ha intentado y los jueces lo interpretaron de otra forma y no sirvió para nada eso en primer lugar en cuanto a las amnistías en fin considerar que la amnistía es una muestra de que existe un régimen tiránico me parece absolutamente hiperbólico en fin amnistías ha habido en Europa en los últimos años ha habido en Portugal ha habido en Francia la última fue en el 90 la anterior en el 82 ha habido en Alemania en el 2009 hubo en los años 70 en Alemania también en fin me parece que no 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 ha lugar a semejantes comparaciones que probablemente una amnistía hubiera sido mejor que fuera por consenso de todos los grandes partidos en la Cámara bien pero es que yo parto al final de una cosa que creo que se obvia sobre el verificador antes de que me olvide cuando se montó el gran escándalo porque iba a haber un mediador o porque los independentistas pedían un mediador cuando empezó la negociación de Esquerra con el gobierno el escándalo venía motivado porque se estaba produciendo un mediador entre dos gobiernos y eso le daba como un carácter de que aquí había dos conflictos o sea dos gobiernos a un mismo nivel y venía un mediador internacional a dirimirlo no se trata de eso se trata de que dos partidos y por tanto no dentro de las instituciones sino fuera de las instituciones deciden que haya un mediador ese argumento también ¿por qué Junts quiere negociar con el PSOE? porque el PSOE es el partido del gobierno entonces introduce el mediador en una negociación con el partido que tiene el gobierno no con cualquier partido pero no es entre dos gobiernos no tiene ese carácter de mesa digamos entre dos instituciones que están al mismo nivel no estamos hablando de eso de todas maneras es que yo parto de una cosa que creo que se obvia en todo momento que es que aquí hay un conflicto político muy importante y bastante grave entonces si no se entiende que hay un conflicto político grave e importante todo lo demás claro suena extraño pero es que se necesita encauzar ese conflicto político o sea una de las cosas que más sorprende y ha sorprendido en Europa en los últimos años es que de repente hubiera una sociedad catalana que los votantes llegaran al 50% de votantes independentistas que hubiera las manifestaciones masivas que hubo que hubiera los incidentes que hubo también en su momento también sorprendió muchísimo que hubiera unas cargas policiales contra gente que iba a votar a colegios electorales sorprendió muchísimo que un gobierno regional acabara en la cárcel en fin aquí han pasado cosas muy graves y por tanto ¿por qué han pasado cosas muy graves? porque hay un conflicto político grave entonces si no se parte de eso todo lo demás claro nos puede sonar estrambótico pero es que habrá que intentar arreglarlo de alguna forma porque darle la espalda y considerar que no existe e intentar actuar como si no existieran me parece también un error bueno vamos a ver me permitís también por alusiones vamos a ver hay un conflicto político en el que se han cometido delitos es como si en un matrimonio hay un conflicto conyugal y de repente una de las partes comete delitos por ejemplo con esto de los matrimonios hemos tenido muchas comparaciones bueno no no pero no da igual cualquier otro caso cualquier otro caso puede haber un conflicto comercial la comparación del matrimonio es peligrosa porque en un matrimonio una de las dos partes se va cuando ella quiere rompe cuando ella quiere pero ojo no no libremente pero la otra no una cosa es que haya un conflicto entre dos personas entre dos instituciones y otra es que una de las partes cometa delitos son cosas distintas son cosas distintas por supuesto que hay un conflicto político pero es que si no hubiera delitos o sea hay amnistía porque hay delitos bueno sí claro y bueno y respecto a la amnistía vamos a ver respecto a la amnistía el mayor elaborador doctrinal de la amnistía que es Carl Smith lo explica muy claramente lo que significa la amnistía la amnistía significa reconocer que nadie tenía razón que nadie tenía razón y que por tanto lo que se hizo tiene que ser borrado y que aquellas cosas que fueron consideradas delito no lo son no lo son nunca lo fueron nunca lo fueron eso es lo que significa la amnistía eso es lo que significa la amnistía y por eso la amnistía está siempre asociada a situaciones traumáticas a cambios de régimen a necesidad de hacer borrón y cuenta nueva de olvidarnos de lo que nos pasó como ocurrió en la amnistía del 77 en donde yo creo que se cometió también un error grave en esa amnistía en definitiva esto lo ha dicho Felipe González creo que de una manera bastante gráfica y expresiva frente al indulto que es perdonar al delincuente la amnistía es pedir perdón y decirle a quien fue considerado delincuente que en realidad no lo fue que el delito lo cometió aquel que lo castigó eso significa la amnistía yo creo que está muy bien que tratemos de edulcorarlo pero esto es lo que significa y decir esto significa que en España cuando a esas personas se les condenó había un régimen político inicuo que los oprimía por delitos políticos como se hace en las dictaduras o en aquellos regímenes que admite que otras personas expresen sus opiniones eso es lo que significa la amnistía a partir de ahí podemos decir que nos parece estupendo bueno a mí no me parece estupendo a mí me parece grave la verdad es que me parece grave porque creo que es decir que España es una tiranía bueno aquí cuando hubo una amnistía fiscal nadie puso el grito de decir bueno yo creo que no no era una amnistía eso Lola aquí se perdonan cosas aquí se perdonan cosas y no pasa nada depende no yo iba a decir bueno primero claro es que me abro un frente aquello se llamó amnistía pero no era amnistía porque no se perdonaba sino lo que se hacía era reducir la cuota que había que pagar bueno eso no es perdonar no eso es beneficiar con una ley y dos y dos y dos el tribunal constitucional consideró que eso atentaba contra el principio bueno pues ahora veremos lo que dice el constitucional pero creo que no es una buena diferencia si me permites y dos y perdón Lola pero también por alusiones porque me he sentido aludido claro que entiendo que hay un problema político muy grave y creo que la manera de solucionarlo es el diálogo desde luego no como se hizo en 2017 por parte del gobierno central desde luego tampoco por cierto no ha admitido ningún error todavía desde luego no como lo hicieron tampoco los partidos independentistas y los movimientos independentistas catalanes entonces pero puesto que hablamos de la gestión del gobierno central creo que lo que se hizo la mañana del 1 de octubre fue un disparate absoluto fue un error creo que nos condujo a muchas cosas digo estoy haciendo una especie de declaración de principios ¿vale? creo que es neces pero es que yo no soy el partido popular te ruego que no me rebatas a mí como si fuera el partido popular no, no, no en absoluto estoy diciendo que el partido popular es más creo que se puede discutir la gestión de alguien sin necesidad de ser el partido popular ni ser de derechas ¿vale? lo que quiero decir es que claro que entiendo que hay que comprender a Cataluña creo que hay que seducir y no utilizar algunas cosas epítetos desde fuera de Cataluña creo que hay que hacer un esfuerzo y creo que los objetivos en cuanto a tener la estabilidad de un gobierno en cuanto a acabar con esa vía unilateral e integrar a los independentistas creo que son muy loables y yo los firmo incluso estoy dispuesto a aceptar que haya quien tiene el argumento firme de que es una forma también de cerrar la puerta para que la ultraderecha no llegue al gobierno como podría llegar en una repetición electoral ¿vale? ahora bien eso no nos tiene que hacer o por lo menos a mí no me hace acrítico con cuáles son los acuerdos que se consiguen para llegar a todos esos objetivos loables ¿por qué? porque puede haber una negociación mal hecha porque se pueden aceptar cosas que quizá no hay que aceptar y desde luego creo que no solo mi pretensión sino desde luego mi obligación es criticar algunas cosas que no quedan tapadas ni siquiera disculpadas por un fin mayor porque entonces nos llevaría fíjate a pensar que hagas lo que hagas lo puedes hacer por un fin mayor y creo que en política esto nos lleva a situaciones bastante complicadas y desde mi modesto punto de vista admito que soy un antiguo y que estoy acostumbrado a otro tipo de parlamentarismo y de política pero a mí esto de tener un verificador internacional para un acuerdo entre dos partidos que están en el parlamento y que lo que están negociando son unos votos al final y una política a mí me parece me deja bastante perplejo y me deja perplejo que el gobierno central lo haya aceptado insisto estando de acuerdo en todos los objetivos que tú has dicho y firmo debajo detrás de esos objetivos pero no puedo validar cosas que me parece que no son sensatas Lola bueno yo creo que a ver yo entiendo que hay gente que la ley de amnistía no considera que ha de ser la solución tampoco tampoco he escuchado propuestas alternativas que fueran viables y que fueran efectivas ninguna prácticamente yo creo que eso va a contribuir mucho a la normalización política y social en Cataluña que eso va a servir y en cuanto se refiere a lo que es el acuerdo político hombre si a mí me llegan a decir que el independentismo firma este acuerdo político me lo llegan a decir hace un año no me lo creo o sea este acuerdo político para Junts per Cataluña es bajar la escalera casi al completo por cierto hemos conocido también un segundo Edeprada hemos conocido esta noche la pregunta concreta que Junts les hace a sus militantes en la consulta de este fin de semana Paul Valero la pregunta pide a las bases si literalmente ratifican el acuerdo en que se establecen las condiciones y mecanismos para la resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado Español y añade en que plantearemos un referéndum de autodeterminación en un comunicado Junts explica que hoy ha celebrado un Consejo Nacional Extraordinario del partido donde los miembros han podido conocer de primera mano los términos del acuerdo y han expresado su apoyo a la decisión de la ejecutiva a partir de mañana a las 12 del mediodía hasta el domingo a las 6 será el turno de las bases que podrán votar si ratifican o no el pacto seguimos analizándolo todo en Hora 25 Hora 25 con Aymar Bretos Ha estado esta mañana en Hoy por Hoy con Ángels el ministro de la presidencia en funciones Félix Bolaños para defender el acuerdo con Junts y reconoce que entre los dos partidos hay desconfianza ya se justifica lo del mediador internacional aunque no se terminan de fiar ni ellos de nosotros ni nosotros de ellos y eso ha quedado claro en el acuerdo que hay una situación de partida de desconfianza y hay una situación de partida lógicamente de posiciones muy distintas nosotros lo que queremos es que los partidos que hace unos años estaban fuera completamente de la constitución fuera de las instituciones democráticas que ahora estemos hablando con ellos que estamos consiguiendo devolver a la política a las instituciones a la democracia estamos consiguiendo devolver a personas que durante un tiempo estuvieron fuera y hay algo muy llamativo Fernando y es que a pesar de la insistencia en que se está siendo completamente transparentes en todo este proceso ese verificador del que estamos hablando ese mediador internacional no sabemos quién quiénes van a ser es que efectivamente no sólo no lo sabemos sino que hay voluntad de que no lo sepamos ni cuando se reúnan ni cuando se reúnan supongo que se terminará filtrando porque al final siempre alguien que lo cuenta y el compañero que lo publique es premio para él pero la tesis del gobierno es que hemos sido discretos en la negociación y ahora llega el momento de la transparencia y por eso hacemos públicos estos acuerdos lo cual me parece fantástico pero a mí me parece que creo que hay un deber también con la ciudadanía de explicarle quiénes van a ser estos verificadores o lo que sea yo creo que es que no lo tienen todavía ayer dijo Puigdemont que lo tenían ya cerrado yo creo que sí consensuado yo creo que no lo tienen bueno pues Puigdemont dijo expresamente que tenían ya pactado quién va a ser yo creo que sí y creo que sí pero están anunciando una reunión para noviembre están anunciando que una vez al mes van a ir a reunirse fuera de España que claro estando Puigdemont tampoco hay mucho margen de maniobra muchos países a los que a los que que moverse se van a reunir fuera de España y la intención en principio es ni siquiera informar de esas reuniones a mí me parece que en aras a la transparencia deberíamos pedir que se nos explique quién va a ser finalmente el que contraten si es que no está contratado que yo creo que sí como verificador Prada bueno es un poco estrafalario y las razones que esgrime Bolaños son dementes claro porque si estás diciendo que aquella persona en quien confías la investidura y por lo tanto el gobierno de España es alguien de quien no te fías bueno esto evidentemente no evidentemente el mediador o relator o como queramos llamarlo es una imposición de de Puigdemont porque quiere proclamar ante el mundo que las negociaciones que se mantienen con con el Estado español o en este caso con aquel partido de gobierno no son de fiar porque en España no se respetan los pactos porque en España no hay división de poderes porque en España se defrauda y se engaña etcétera etcétera yo creo que podemos tener mayores o menores simpatías hacia el gobierno hacia el señor Bolaños hacia Puigdemont pero yo creo que la razón por la que estas reuniones van a estar arbitradas o va a dar fe de ellas un relator es esta ¿no? es esta yo en líneas generales considero que estas cuestiones que estamos discutiendo hoy que aquí ha salido varias veces la derecha la izquierda que si yo no soy de derechas porque no me parezca bien esto yo es que no creo que sean cuestiones de derechas o de izquierdas yo considero que el régimen político del Estado español es una catástrofe y ese régimen que está consagrado por la Constitución española considero que es contrario a la tradición política española yo creo en una España foral a mí me gustaría que Cataluña elaborase sus leyes defendiera sus instituciones y que el rey tuviera que jurarlas a cambio de la lealtad del pueblo catalán y punto y que Cataluña estuviese totalmente regida por sus leyes y por sus instituciones es decir yo voy mucho más lejos del régimen autonómico que me parece nefasto y que creo que ha hecho mucho daño además a la convivencia federalismo a la americana no, no esto es un régimen foral no, no este es el régimen tradicional de las Españas la confederación así funciona no, no, no es un régimen foral es el régimen tradicional político español hasta que se lo cargaron hasta que se lo cargaron efectivamente en parte con los decretos de nueva planta Juan Manuel con términos más modernos te lo estoy diciendo con términos más modernos no, pero es que yo soy antiguo yo soy premoderno yo soy premoderno entonces no tengo ningún problema en defender los términos así que nos has cambiado el tercio de la política tradicional que es la política que rigió y que es la política que está en la naturaleza de los pueblos que integran lo que llamamos España entonces o sea yo voy mucho más allá pero considero España como unión de verificadores considero que una ley de amnistía significa lo que significa significa lo que significa y tenemos que ser serios y tenemos que ser serios a mí me encantaría que en España los partidos políticos se dieran cuenta que el régimen político consagrado por la Constitución es un desastre es un desastre que está destruyendo España que está enconando a los españoles que los está revolviendo a unos contra otros esta es la realidad y que con el café para todos y todas esas mandangas lo que se ha generado es una sucesión de agravios que solamente rinde beneficios a aquellos que quieren que España no exista Ponte tú ahora después de esta defensa de un régimen foral a hablar de coalición canaria No, no, no pero lo que digo lo que digo es que la amnistía la amnistía es reconocer reconocer que aquellas personas que hicieron lo que hicieron no hicieron nada malo Bueno, quienes sí están haciendo algo malo perdón, hace que me vuelva a la calle son quienes están ya lanzando objetos piedras a la Policía Nacional en el entorno de la calle Ferraz de Madrid Alfonso Ojea última hora Pues así es ha comenzado el lanzamiento de objetos incluso de bengalas de material pirotécnico de botellines de latas repletas de cerveza o de refrescos sobre la línea policial que están avisando por megafonía que esta concentración tiene que disolverse pero por ahora la policía no ha cargado ayer a estas horas ya se había producido la carga principal pero están manteniendo la calma los antidisturbios ellos siguen han ocupado la primera línea de la protesta los enmascarados los radicales vemos banderas inconstitucionales ahora mismo vemos colgada una bandera con el águila bicéfala y por supuesto también han comenzado a ondear las banderas del tercio de Flandes bastante gente enmascarada en primera fila Aymar pero por ahora la policía no carga eso sí han lanzado incluso bengalas a los coches policiales que menos mal que está lloviendo y rápidamente esa bengala pues evidentemente se ha extinguido por el agua de lluvia pero aquí continuamos porque por lo que nos dice la policía algo va a suceder debido a que como estamos comentando ya han avisado en varias ocasiones por la megafonía que deben disolverse veremos que sucede con los funcionarios policiales que se encuentran camuflados en el interior del gentío veremos y lo contaremos gracias Alfonso hasta luego por cierto más allá de cómo evolucione la protesta de esta noche este domingo hay concentraciones convocadas por el Partido Popular en toda España en las capitales de provincia de toda España concentraciones que insisten en que quieren que sean pacíficas y que se limiten al foro donde se han convocado que son las las plazas de estas capitales pues bien esta tarde Vox ha anunciado que se suma a esas concentraciones convocadas por el PP pero ha hecho una jugada una jugada llamativa que ha sido decir nosotros vamos a las concentraciones del PP pero después convocamos a que toda esa gente que está allí se venga con nosotros a seguir la protesta ante las sedes del Partido Socialista y de hecho han publicado un cartel con las direcciones exactas de las sedes del Partido Socialista en toda España esto mete al PP pone en un brete el PP tenía otra idea de lo que iba a ser su llamada su convocatoria del domingo Vox metiéndose en ella cambia el mapa de este domingo Mariela Rubio buenas noches ¿qué tal? buenas noches Aymar el PP a esta hora se limita a decir que solo responden por sus propias manifestaciones y señalan que el hecho de que otros partidos hagan lo que hagan después no tengan más remedio que sumarse a las concentraciones del PP evidencia que son los populares quienes liberan la contestación pacífica a la amnistía recuerdan que en las concentraciones del domingo hablarán los varones del PP en la de Madrid por ejemplo lo harán Ayuso y Feijó y Vox sin embargo no tendrá voz en ninguna de las plazas añaden los populares que solo el PP puede llenar las concentraciones en todas las capitales de provincia y que el punto débil de los de Abascal sigue siendo el músculo en el territorio muchos en Génova ven que aunque Abascal intenta arrastrar al PP a una situación incómoda puede ser un momento perfecto para marcar distancias y mostrarse como el referente moderado de una España indignada mientras calienta motores para la calle Génova sigue apretando las tuercas contra la amnistía en las instituciones que controla hoy ha registrado en el Senado una nueva modificación del reglamento ese con el que pretende dilatar la aprobación de la ley de amnistía ha registrado una nueva enmienda para que por mucho que corra el gobierno en aprobar la amnistía se le aplique el nuevo reglamento del Senado aunque este entre en vigor incluso después en paralelo a Aymar los presidentes autonómicos del PP van a forzar a Sánchez y pueden porque son mayoría a que convoque una conferencia de presidentes para dar cuenta de sus acuerdos de investidura ¿Qué se puede esperar del domingo Lola? Bueno yo creo que el PP tiene que tener mucho cuyas manifestaciones sean exquisitas ¿no? en que la imagen que se dé no sea la de la de que se 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 inmiscuye Vox o se dejan arrastrar por Vox yo creo que que también todo el lenguaje tan tan exagerado que hemos escuchado en los últimos días ¿no? Hoy creo que Cuca Marra también hablaba en unos términos que a mí me llama la atención ¿no? Creo que decía que que esto estaba basado la investidura estaba basada en un fraude electoral porque no se había prometido la amnistía en 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 las elecciones en la campaña electoral en fin ellos tampoco prometieron traspasarle el tráfico a los Mossos pero me da la impresión de que de que puede haber momentos en que los políticos incitan a la movilización un poco exacerbada y después acaban por no controlar las movilizaciones ¿no? De eso aquí vimos bastante al principio los políticos creen que son capaces de de controlar hasta dónde puede llegar pues el enfado de la gente que tiene derecho a estar enfadada y hay un momento en que eso se te desborda entonces bueno pues vamos a ver hasta hasta dónde va de todas formas una vez empiece la legislatura yo creo que tiene que haber un momento en el que el PP reconsidere digamos el sobre todo el discurso tan tan brusco y tan y tan exagerado que hace porque porque al final va a tener que decidir si si todos esos partidos que hay en el congreso solamente puede entenderse con uno ¿no? y eso me parece que es un lastre muy importante de cara al futuro de Prada Prada perdóname Prada Prada efectivamente que te digo de Prada porque llevo mucho tiempo equivocado yo pensaba que cuando me refería a ti por el apellido tenía que meter el de delante y me has explicado que no que es Prada no decimos de Cervantes claro el Quijote lo escribió de Cervantes San Manuel Bonoarte lo escribió de Unamuno no lo decimos le da más empaque no 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 eso es una los que no tenemos un de queremos un de en Cataluña ponemos una i en medio eso es una una importación es una importación del norte germánica ¿no? los alemanes se dicen von tal ¿no? pero en España nunca nunca la preposición no se utiliza cuando te refieres a la persona por su apellido efectivamente cuando me llames por el apellido me tienes que llamar Prada joder Prada es que llevamos ¿cuántos años llevamos que estabas sangrando por dentro que te lo decía y no te has atrevido a decírmelo? es que quedo un poco tonto también que prudente ha dicho de Prada ha dicho Prada ha dicho Prada Prada bueno pero no que tiene que tiene razón Lola que efectivamente lo de decir que es una estafa electoral porque ellos no cumplan sus promesas electorales esto es falso nuestro régimen político que esto también me parece nefasto tú le das a un voto a un señor y luego ese señor hace con el voto lo que le da la gana eso ha sido siempre así el régimen del 78 así lo hizo a mí me parece malo me parece malo porque la representación política es el alma de la democracia y cuando no hay representación política a mi modo de ver no hay democracia pero bueno esta es otra discusión en cuanto a las en cuanto a las concentraciones de este fin de semana en cuanto a las concentraciones de este fin de semana bueno Vox lo que ha hecho es animar a sus seguidores a que se sumen a ellas ¿no? animar a sus seguidores a que se sumen a ellos ellos han dicho que van a ir habrá que ver si Abascal termina yendo pero ellos han dicho nosotros nos sumamos sí lo que pasa que bueno si se suma evidentemente se va a sumar como un señor normal no va a arengar a las masas la arenga a las masas la va a tener el Partido Popular bueno si llevan los kits que llevaban en estas noches de Madrid igual tienen un problema bueno bien entonces entre ellos se tendrán que entender ¿no? cuál es el tono que quieren para sus concentraciones etcétera ellos sabrán ellos sabrán en cualquier caso en cualquier caso yo creo que la expresión de la indignación popular no podemos pretender que sea como si fuese no sé una marcha pacífica evidentemente yo no estoy justificando la violencia ni estoy justificando que se arrojen botellas ¿no? lo que sí que creo es que cuando alguien esclaviza las leyes por utilizar la expresión de Platón es inevitable que haya gente también muy cabreada esto no lo debemos olvidar entonces descalificar una concentración porque haya personas que digan o hagan cosas fuera de tiesto tampoco sirve para descalificar una concentración a la que puede asistir muchísima gente que quiere expresar su indignación de formas lícitas porque claro antes se ha dicho había por cierto la bandera con el águila bicéfala ¿qué bandera es esa? porque el águila de San Juan no es bicéfala ¿no? o sea que es otra bandera estrafalaria que no sé no sé qué representa no sé yo de banderas tampoco sé pero bueno el águila de San Juan la que figuraba en la bandera durante el franquismo no es bicéfala no es bicéfala o sea que eso es algo pues no sé de una organización que ni siquiera representa o pretende representar el régimen anterior ¿no? el régimen político anterior claro se puede meter gente sí uno puede ir con una bandera no sé de Palestina y entonces dices bueno pero es que la bandera de Palestina aquí no pinta nada bueno ya bien sí pero yo creo que a lo que hay que atenerse es a lo que se pronuncie desde las tribunas y eso es lo que a mi modo de ver hay que juzgar y no tanto el que haya personas que se salen de tierra bueno yo creo que lo primero hay que ser muy firme con algo que no nos haga callo de lo que está ocurriendo estos días que son los ataques a las sedes del Partido Socialista no sólo la central de Ferraz sino en muchos pueblos en muchas ciudades y a mí me parece que hay que ser muy firme en rechazar esto y además mostrar apoyo solidaridad y todo tipo de afecto a trabajadores de esas sedes que tienen que irse además antes y que hay algunos que piensan que corren un cierto peligro con razón a cuadros militantes dirigentes etcétera digo el Partido Socialista en este caso pero valdría para cualquier otro partido pero a mí me parece que la manera de protestar contra alguna decisión que van a tomar que no nos guste desde luego no es amedrentar a esos trabajadores o a esos militantes y atacar esas sedes no se me ocurre nada más antidemocrático que eso que está ocurriendo todos los días insisto no sólo en Ferraz con estos incidentes terribles sino también en muchos lugares de España y yo creo que esto hay que insistir porque los periodistas somos muy de cuando ya algo se repite durante muchos días lo olvidamos como si no existiera pero no sigue existiendo y creo que es importante a partir de ahí respecto al Partido Popular el Partido Popular tiene que decidir cuál es su modelo de relación con Vox que no es fácil porque además Vox como no tiene complejos puede ir siempre mucho más lejos que el Partido Popular en cada una de las cosas en este caso las protestas si el Partido Popular hace propuestas más o menos protestas más o menos ordenadas en una plaza Vox puede hacerlo se puede permitir porque ellos son así no voy a explicar cómo son porque lo sabemos de irse a la sede del partido además y desde luego permitir que se metan personas con no sólo con banderas sino también con cánticos claramente fascistas ultras y deleznables y yo creo que el Partido Popular tiene que saber cómo relacionarse con eso si lo que tiene que hacer son pronunciamientos públicos de decir con estos no vamos ni queremos esto o tiene que ser tibio y dejar que los acontecimientos discurran como parece que han discurrido estos días yo creo que obviamente nadie discute la legitimidad la legalidad e incluso la obligación si se me permite del Partido Popular de convocar manifestaciones si cree que tiene que protestar y oponerse contra una medida pero que tiene que tener claro eso que tiene que ser firme cuando se le cuele alguno de estos elementos yo sí creo que ser responsable de quien te entre en una manifestación te puedes ir directamente puedes hacer que lo saquen puedes tener un sistema de orden que de hecho los partidos tienen cuando piden autorización por una manifestación pero creo que el problema de fondo más allá de estas manifestaciones es eso el PP tiene que decidir cuál es su modelo de relación con Vox y tenemos una noticia económico-política trascendente la ha adelantado el país esta noche y fuentes del gobierno confirman a la cadena SER que el canciller alemán Olaf Scholz ha confirmado esta tarde en su reunión con Pedro Sánchez le ha confirmado al presidente del gobierno en funciones el apoyo de Alemania a Nadia Calviño en su carrera por ser presidenta del Banco Europeo de Inversiones Isabel Villar buenas noches buenas noches Sol y Sánchez se han reunido esta tarde en Málaga donde se celebra el Congreso de los Socialistas Europeos según el país en esa cita Scholz ha garantizado a Pedro Sánchez el apoyo de su país a Calviño para ser sí la nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones el apoyo de Alemania es clave porque en la votación prevista para el próximo día 8 de diciembre cada país tiene un peso en función de lo que aporte al banco al organismo y Alemania es el país que más contribuye así que su apoyo es el que más pesa en la carrera Calviño tiene una gran rival la vicepresidenta de la Comisión Europea la danesa Bestager pero el voto favorable de Alemania puede decantar la balanza definitivamente hacia la vicepresidenta española Esta noche en Larguero con Yago de Vega Yago, buenas noches Hola Imar, ¿qué tal? Muy buenas Acaba de terminar el primer partido de la decimotercera jornada de Liga en Primera División y puedo decir a día de hoy que ha sido el mejor partido de largo en lo que llevamos de temporada partido en San Mamés Athletic-Celta de Vigo se adelantaba el Celta 0-1 primer gol de toda la temporada empataba el gol el Athletic con gol de San Ced se volvía a adelantar el Celta de Vigo que se ponía 1-2 con gol de Bamba empataba justo antes del descanso el Athletic con gol de Guruceta 2-2 al descanso arrancaba el segundo tiempo se ponía 3-2 por primera vez en el partido del Athletic por delante otro gol de Guruceta empataba Larsen para el Celta de Vigo y con 3-3 Aymar tramo final del partido penalti a favor del Celta de Vigo que ha lanzado Yago Aspas ya para Dunay Simón y en el minuto 99 penalti a favor del Athletic lo ha marcado Berenguer para el 4-3 definitivo en lo que ha sido como digo un partidazo que grandes somos los leones que grandes somos los leones es que me quería regodear además si pero quienes hemos metido un portero en la selección hemos sido nosotros bueno nosotros ¿qué te parece lo de Ramiro? muy bien me parece más que merecido fantástico ¿no? más que merecido por cierto mandose a Merino y Arzado sigue criado en la cantera del Athletic fantástico venga Yago un abrazo adiós hasta luego chao la ropa para este fin de semana Jordi Carbo buenas noches buenas noches pues mirando los mapas de temperatura no sabía si sería osado o no pero vamos a decirlo para el domingo ropa de verano no será algo que no nos vaya a favorecer porque van a subir no poco las temperaturas pero con muchos matices ahora lo contamos por ejemplo mañana este ascenso no se notará demasiado porque en gran parte del interior peninsular la nubosidad será abundante con ratos de viento y a pesar de que suban las temperaturas tanto las mínimas como las máximas con este panorama la sensación será igualmente de fresco nubes poco activas sí que esta noche dejarán lluvia por ejemplo en Madrid también en los alrededores pero mañana irán perdiendo actividad y solo en Galicia y el Cantábrico la lluvia caerá de manera más persistente y mañana en el Mediterráneo máximas cercanas a los 25 superándolos en Canarias y como decíamos será el domingo cuando tendremos más ratos de sol menos viento y en el Cantábrico el Mediterráneo y también gran parte de Andalucía así como en Canarias en muchas poblaciones tendremos máximas de más de 25 grados es decir al sol la sensación será de un poco de calor Carbo un abrazo buen fin de semana analizando esta noche con Lola García con Juan Manuel de Prada con Fernando Garea hasta qué punto Vox puede terminar condicionando la posición del Partido Popular ante este momento político que estamos atravesando igual es que no hace falta irse hasta Vox igual es que esta semana hemos visto claramente cómo Ayuso condiciona también la conversación en su propio partido cómo condiciona lo que los periodistas preguntan a los líderes de su propio partido cómo hace que todo su partido termine bailando en torno a las ideas que Ayuso va poniendo en el tablero político mediático Isabel Villar buenas noches hola otra vez sí y hoy ha pasado con esto que dijo ayer Ayuso en Antena 3 porque a cada dirigente popular que le podían ir a no y un micrófono delante le preguntaban por esto y el camino Susana es entrar en una dictadura han estado con el señuelo de que viene Franco la ultraderecha el blanco y mujeres en la cocina y nos han colado una dictadura nos la han colado por la puerta de atrás y estamos al comienzo de ella es que las dictaduras van carcomiendo van poco a poco claro estamos al comienzo de la misma pero lo cierto es que Pedro Sánchez va a decir en su defensa que posiblemente se ha investido el próximo miércoles con mayoría absoluta 178 dictadores como los grandes dictadores a lo largo de la historia se cuelan a través de los parlamentos esto dijo Ayuso y hoy les ha tocado a sus compañeros de partido responder si como ella creen también que España está entrando en una dictadura le ha pasado a Miguel Tellado vicesecretario de organización del PP en Hoy por Hoy con Ángels él ha evitado repetirlo mire la gravedad de los hechos se puede calificar de distintas formas y cada uno utiliza las expresiones que si pero las palabras las palabras no son inocentes ese señor Tellado yo lo que le digo es que lo que pretende hacer Pedro Sánchez y aún lo ha hecho es un ataque a la democracia española y la misma pregunta le han hecho al murciano López Miras ya sólo el suspiro antes de contestar es indicativo del brete ¿Considera que España se está convirtiendo en una dictadura como dijo ayer Ayuso? Mire no sé si se está convirtiendo en una dictadura y a partir de ahí ha intentado el presidente murciano justificar a su compañera de partido como ha podido ahora mismo ahora mismo ahora mismo evidentemente no pero que se están dando pasos para socavar el estado de derecho es más que evidente ¿verdad? las dictaduras no comienzan de un día a otro hay un proceso y desde luego que ese proceso debe ser muy parecido al que estamos viviendo en España Ayuso arrastrando a López Miras a un lugar en el que el presidente de Murcia no parece estar del todo cómodo Gracias Isabel tiene un problema feijo y es que le va a ser imposible ser un líder de la oposición completo mientras en su partido tenga una persona que es un agujero negro de atención mediática y que lidera de facto la oposición diciéndola más gorda cada día porque es imposible que nada que diga feijo ayer hoy pueda tener un mínimo recorrido mediático político si tiene al lado Ayuso diciendo que esto ya es una dictadura que no se han colado la dictadura por la puerta de atrás que cuando el Congreso invista presidente a Pedro Sánchez el miércoles será lo mismo que pasa en otras dictaduras en las peores que empiezan por el Parlamento poco a poco ante este agujero negro de atención mediática que traga toda la atención mediática porque es decir la más gorda ante esto tiene un problema realmente feijo Lola Bueno yo creo que el Partido Popular tiene ahora algo muy positivo para ellos que es tener casi todas las presidencias autonómicas pero que al mismo tiempo tiene un efecto colateral un daño colateral para Feijó que es que las voces que más se oyen son las de sus varones y no la suya y entre las voces de sus varones pues claro acaba destacando la de Ayuso y acaba un poco por arrastrar a todas las demás vemos como los demás intentan no contradecirla de alguna forma bueno yo creo que durante mucho tiempo al Partido Popular cuando ha estado en la oposición el tema del conflicto de Cataluña le ha sido muy rentable electoralmente y lo explota y lo explota conciencia lo que pasa es que le ha salido un rival en estos últimos años por ese lado que lo explota mucho más y con más desparpajo que es Vox y entonces bueno pues ahora tiene en fin también es un fenómeno que se está dando en otras partes de Europa la ultraderecha se acaba comiendo el discurso de la derecha por su radicalidad veo muy difícil que Feijó pueda frenar eso pueda parar esa dinámica la única forma de la que la hubiera podido parar es estando en el gobierno habiendo ganado las elecciones entonces su voz sí que cobra una autoridad mayor y se acaba imponiendo pero mientras esté en la oposición pues va a seguir teniendo esas dificultades Garia bueno yo creo primero las palabras no resisten el más mínimo análisis es decir ser presidenta de una comunidad autónoma en la que tienes además muchas competencias y tomas decisiones y además con mayoría absoluta y denunciar que vives en una dictadura me parece como para que explote la cabeza el argumento pero no es un argumento digamos que se le haya escapado lo del lawfare sería muy muy recomendable ponerlo en ese caso claro desde luego por eso digo que desde luego es algo estudiado que tiene que ver con una deslegitimación del gobierno central que es a lo que juega pero es muy peligroso porque yo creo que lo que hace es fomentar una antipolítica que además luego no sabes por dónde va a salir y de hecho estamos viendo estos días por dónde sale que en otros países salen candidaturas como Milley Bolsonaro Trump etc aquí lo que ocurre es que no sé si es afortunado o desgraciado pero ella está dentro del PP que se supone que es un partido de estado un partido de orden y que tiene que convivir con el discurso de Isabel Díaz Ayuso que como digo es que no resiste el más mínimo análisis aunque desgraciadamente tiene muchísimos apoyos en una parte de la derecha y nos lleva a lo que hablábamos antes de cuál es el modelo de relación entre el Partido Popular y Vox el Partido Popular no puede cortar amarras con este tipo de discursos y con Vox porque al final depende de los votos de esa ultraderecha porque el PP solo ha ganado y ha podido gobernar cuando ha tenido agrupado a todo lo que va desde el borde del Partido Socialista hasta la ultraderecha y mientras exista Vox con fortaleza como se ha demostrado el 23 de julio el PP lo tendrá muy difícil para gobernar y el problema es cuál es la estrategia para integrar dentro a todo ese electorado que mantiene ese discurso y aplaude ese discurso de la dictadura del dictador y todas estas cosas y luego tiene mucha razón Lola lo que decía el problema uno de los problemas que tiene Feijó es que cuando se reúne con sus varones el que menos poder tiene en esa reunión es el líder del partido y eso siempre es un inconveniente Juan Manuel no lo sería si tuviese autoritas porque una cosa es la potestas que evidentemente él no la tiene puesto que no tiene el poder pero podría tener autoritas porque tú puedes tener autoritas sobre personas que tienen poder el problema de Feijó es que no tiene autoritas es decir es un hombre que carece de predicamento ante sus llamados varones y luego ocurre que Ayuso pues es la Venus de las pieles de la derecha española por utilizar el título de la novela de Masoch es la Venus de las pieles y entonces ella lo que quiere es que todo el mundo se ponga de rodillas lo que pasa es que es una Venus de las pieles que no domina que no domina la doctrina política y entonces utiliza las palabras a la buena de Dios a la buena de Dios ¿por qué? porque son resultonas porque son chirriantes porque llaman la atención ojalá fueran a la buena de Dios sí sí porque el término dictadura yo creo que está muy estudiado el término dictadura provoca reacciones paulodianas no se le escapa cuando lo dice en primer lugar las dictaduras claro siempre pensamos en franco pero también Julio César fue dictador no hay que hablar con precisión hay que hablar con precisión yo creo que en España sí hay una degeneración de la democracia y cuando uno por ejemplo estudia las formas de gobierno en la política de Aristóteles está muy claro Aristóteles no le parece mal la dictadura o la monarquía o la república o la democracia no le parece mal la corrupción de todas estas formas de gobierno ¿y en qué consiste la corrupción de las formas de gobierno? él lo dice él lo dice las formas de gobierno sanas es cuando la política está orientada al bien común las formas de política corruptas o corrompidas son aquellas en las que la política está orientada a la satisfacción de bienes particulares o sectarios eso es eso es dejémonos de dictaduras ni de tonterías tenemos luego que es una corrupción de la democracia el pase de la democracia como forma de gobierno es decir la participación del pueblo en las instituciones a la democracia como fundamento de gobierno que es que aquel que tiene una mayoría de votos en el parlamento puede hacer lo que quiera sea bueno o malo para el bien común esas corrupciones de la democracia son las que hay que denunciar y dejarse de cosas altisonantes chirriantes y botarates como la dictadura por cierto hablando de cosas altisonantes ayer Ayuso dijo que para resolver esta situación cuentan con la corona con los cuerpos de seguridad con las fuerzas armadas esto lo debemos resolver entre todos empezando por el propio PSOE al que miramos desconcertados todos los españoles hoy el PSOE tiene que reaccionar antes de que no haya vuelta atrás ¿con qué contamos para salvar la terrible situación en que Sánchez nos pone? contamos con todos los españoles de bien la gran mayoría que ya no pueden más con la constitución española que nos ha llevado a un buen puerto en las peores situaciones con la corona en la persona de Felipe VI rey de todos los españoles con las dos cámaras del poder legislativo las sedes verdaderas de la soberanía nacional bueno después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid horas después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid dijera ayer que cuenta con las fuerzas armadas para algo que no tenemos claro exactamente para qué cuenta Isabel Díaz Ayuso con las fuerzas armadas y con los cuerpos de seguridad bueno hoy una asociación representativa de una parte minoritaria es cierto pero de una parte de los guardias civiles que son una de esas fuerzas de seguridad una asociación que se llama APROG ha emitido un comunicado en el que dicen que se muestran dispuestos a derramar hasta la última gota de su sangre en defensa de la soberanía de España y del orden constitucional el Ministerio del Interior ha abierto ya una investigación Isabel Villar Sí, Interior ha dado orden de identificar a los miembros de esta asociación de la Guardia Civil que es minoritaria y representa apenas mil agentes de un cuerpo con 80.000 de hecho ya no tienen representación en el Consejo de la Guardia Civil Interior quiere saber quiénes están detrás de este comunicado que según la dirección de la Guardia Civil supone un grave incumplimiento del deber de neutralidad política del Instituto Armado por eso se ha iniciado esta investigación como paso previo a una posible sanción disciplinaria e incluso penal por cierto que por los mismos motivos Interior mantiene abierta otra investigación contra otra asociación del cuerpo Jucil que en este caso sí es la mayoritaria por un tuit en el que hablaban de la felonía de que Pedro Sánchez defendiera la amnistía Bueno pues no la Guardia Civil pero sí la Policía Nacional sigue soportando a esta hora que le lancen objetos bengalas, piedras y de momento no ha iniciado cargas en la calle Ferraz de Madrid Alfonso Ojea Así es no se ha iniciado la carga siguen disparando lanzándonos principalmente a la prensa y también a los agentes material pirotécnico corre calles que además los lanzan a una altura muy peligrosa porque en vez de ir por el asfalto van volando y están ocasionando que los periodistas tengamos que estar moviéndonos de un lado a otro Por cierto Aymar estamos viendo ya pasó ayer y no lo comentamos que se está utilizando proyectores láser contra las cámaras de las televisiones que las destruye evidentemente el CCD el sistema que tiene de captación de las imágenes y ayer hacían lo mismo con el helicóptero de la Policía Nacional Atención son 10.000 euros de denuncia en aplicación de la ley de seguridad aérea pero como decías la policía no carga es calmachicha ellos siguen son muchos menos que antes pero desde luego los que se han quedado son lo suficientemente radicales como para dar los problemas que están dando Alfonso gracias un abrazo fuerte abrazo hasta luego pero que broma es esta con Miguel Ángel Aguilar Miguel Ángel Aguilar buenas noches muy buenas noches Aymar y el miércoles investidura Miguel Ángel si señor el miércoles investidura como sabes la apertura de la investidura es lo que tenga que decir el señor candidato la oferta que hace entonces terminado eso se levanta la sesión y se da tiempo para un trabajo que muchas veces no se ha hecho preparar la respuesta muchos ya traen la respuesta preparada de casa antes de escuchar cuál es qué es lo que se propone pero fin y luego ya empiezan a hablar los portavoces de los grupos parlamentarios qué les responde o no depende el presidente el presidente el candidato así llegamos hasta la última hora de la noche se levanta la sesión y continúa el día siguiente por la mañana con las intervenciones que han quedado todavía pendientes terminado lo cual pues ya es el momento que la presidenta del congreso o el presidente en su caso pues dicen eso de bueno advertimos a todos que la votación no será antes de las 5 de las 7 de la hora de la tarde muy bien entonces ya todo el mundo sabe que tiene que estar vigilante para no perderse esa votación pero esa votación querido Aymar esa votación tiene unas características muy particulares ¿cuáles son? pues normalmente una votación pues al final queda registrada en el diario de sesiones pues votaron 32 a favor 72 en contra lo que fue pero en esta ocasión no en esta ocasión es una votación pública y por llamamiento o sea que lo que te quiero decir con esto es que queda registrado en el diario de sesiones el nombre y los apellidos de cada uno de los diputados que votaron a favor que votaron en contra que se abstuvieron que titubearon dijo que dijeron primero que sí luego que no tal como ha pasado alguna vez o sea que eso queda ya para sus hijos y sus nietos de manera que eso lo tiene que pensar cada uno para prepararse para ese momento en que le llamen y se ponga de pie esto es muy relevante querido Aymar Miguel Ángel un abrazo vale pero qué broma es esta con Miguel Ángel Aguilar por cierto Isabel Morillo buenas noches hola que hay buenas noches yo te dije el viernes pasado a esta hora que si tú me lo pedías yo te traía siempre así ahora 25 bueno pues el lunes hora 25 con siempre así desde Sevilla en la casa de la provincia de Sevilla Morillo ole ole y ole de verdad de verdad tú me vas a acompañar hombre por supuesto oye pero Aymar tú tendrás que confesar que eres un donociarra de donoci donoci que te pones siempre así en la ducha pero escucha pero es que es verdad yo eso te lo hice en un whatsapp yo me pongo siempre así en la ducha mira 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 no sé que va a salir del programa de lunes también te digo Morillo hombre desde luego nos lo vamos a pasar bien que hace falta también un poquito de relajarse y relajar el tonito un poco ¿no? pues sí ahí van a estar con nosotros no solo siempre así va a estar también Manu Sánchez el cómico Manu Sánchez que lleva unos meses jodido por un cáncer va a estar allí con nosotros va a estar también Ángel Munarri va a estar Juanma Márquez vamos a estar todos Morillo y todos los amigos oyentes de Hora 25 de Sevilla que les esperamos en la Casa de la Provincia en la Plaza del Triunfo a partir de las 9 de la noche no hace falta invitación así que nos vemos todos allí Morillo un beso hasta el lunes un beso muy fuerte el lunes nos vemos que no es coña a mí me encanta siempre así Fernando Garea Juan Manuel de Prada Lola García un abrazo fuerte a los tres hasta pronto un buen fin de semana adiós si lo he dicho el lunes es de Sevilla descansen para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita no perderte ningún episodio no perderte ningún episodio